El pasa a verla a las seis, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. El pasa a verla a las seis, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino, reunió sus dos caminos y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes mi amor, me piso y suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a vernos. ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo, nunca he podido alejarme de ti. ¡Fuera! Con él eres ciudad, conmigo aldea, con él vas a volar, conmigo juegas. Con él siempre con él, y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco. Con él siempre con él, y yo estoy algo, no me siento bien con el papel de un santo. Esto es así, de cualquier modo, tú te vas con él, y yo me quedo solo. Mira qué ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada. Y mira qué ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu medida, el único que te ama. Con él siempre con él, y yo estoy solo, no me siento bien porque no soy un tonto. Todo esto es así, de cualquier modo, tú intimas con él, y yo me quedo solo. Con él siempre con él, y yo en silencio, ¿cómo puedo ser así tu amor secreto? Esto es así, de cualquier modo, no me siento bien cuando me pongo loco. Y mira qué ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada. Y mira qué ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu medida, el único que da. Y mira qué ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu medida, el único que da. Ya llegó la música que vuelve, ya llegó la música que vuelve, somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó la música que vuelve, el sangre de mi cordoba que te mueve, ya llegó la música que vuelve, somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor, que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto recorrio. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy, yo sé que tengo tus besos, pero ella olvidará la noche. ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si se llevó de mi vida lo mejor, cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ella ha sido todo mi amor? ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ella fue lo mejor del amor? ¿Cómo olvidarla, si ella fue lo mejor, cómo olvidarla, si ella fue lo mejor, cómo olvidarla, si ella fue lo mejor? De alcohol de bronca y dolor. Ahí va la dictocrítica, sin saber que estoy así, por ti, cruel mujer, traicionaste mi amor. Es que me quiero morir, cuando te veo con él, y cuando lo besas lo abrazas, como lo hacías a mí. Y aunque yo quiero olvidarte, entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme al recuerdo de tu amor Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor, me llena mi corazón, es que me ayudas de ver Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás, que ya no te puedo amar, ay yo prefiero morir Ahí va Ahí va para Catamarca ¡Puñeco! No sabes lo que es, tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí Ahí va No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón Ahí va Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así Para Rubén Campero Para Rubén Campero Que cumplió el veracidad, máster Ahí está para la gente de Buenos Aires Ni él, ni tú, ni yo, sabemos renunciar Al juego de la mentira, maldita comodidad Por ir a vivir la vida, huyendo de la verdad No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Por decirles que nos queremos, dejar libre al corazón Buenos Aires, la palma y la Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí Hoy no te puedo tocar Pero que tonto soy No estar con vos, mi amor, mi amor Hoy ya no escucho a tu voz Y hay silencio en mi mente Quiero reaccionar Anariciarte y no estar Quisiera dejarte a mis brazos Vuelvas pronto Extrañándote Mirando tus frases de amor Recorriendo mi vista El mensaje que dice te amo Y al final si te letras tu nombre Un beso y adiós Extrañándote Y una foto en mi mesa de luz Solo tengo el aroma que di Que mi almohada quedó Y entre cuatro paredes un techo Testigo de amor Ahí va, vamos El amor de millonaria Ella es multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Terminó la secundaria Con un promedio de diez Historias 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 Más que historias son testimonios Que tenemos en esta música La música La música del cuarteto de Córdoba Ella es multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas